¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a su canal MyTechnology, en el día de hoy se viene otro vídeo tutorial y esta vez tenemos este otro mando por aquí, este es el mando de Xbox Elite, este es el serie 1, la primera generación y en este mando estamos teniendo problemas de drift, en el stick derecho o en el joystick derecho estamos presentando un fallo de que simplemente al dejar el personaje, si es un juego de disparo, de shooter, notamos que la cámara se mueve sola, se mueve un poco a la derecha, quizás el movimiento que hace no se mueve tanto ni para arriba ni para abajo, sino que se va un pelín a la derecha, entonces lo que vamos a hacer es abrir este mando, desmontarlo entero y vamos a darle un mantenimiento al joystick, internamente al joystick, a los potenciadores, a los potenciómetros, para que por supuesto si tienes este fallo lo puedas eliminar completamente, esto porque falla normalmente el joystick por años de uso o por una caída, un golpe muy muy fuerte justo directamente ahí en el stick, puede ser una de las razones que provoque este fallo de drift, de la manera que sea no te preocupes que vamos a darle solución con este método que te voy a mostrar por aquí, lo primero vamos a empezar retirando la batería, yo en este caso utilizo baterías, una batería recargable de PDP Gaming, que le hice un vídeo hace unas semanitas atrás y que viene por supuesto con una base de carga y dos baterías recargables, en caso de que estés buscando una de muy buena calidad y un producto oficial, muy importante que sea un producto oficial de Microsoft, te estaré dejando una etiqueta por aquí arriba por si la quieres echar un vistazo o te la quieres comprar. Continuando con el desmontaje, aquí tenemos la etiqueta, esta es la etiqueta del mando para que veas el modelo, modelo 1698 de este mando Elite, como te digo, primera generación y lo primero que vamos a necesitar para poder desmontar este mando y poder realizar este mantenimiento es esto, es un destornillador de Tor T8 pero con agujero de seguridad, muy importante, aquí lo estás viendo, en la parte de arriba no puede ser plano, tiene que ser un T8 con el agujerito de seguridad si no, no te va a servir, el Tor T8 normal no se va a poder introducir en estos tornillos que utiliza Microsoft para sus mandos, así que es muy importante que lo tengas, de igual manera si no lo tienes porque no es tan común y no tienes alguna maleta de herramientas pues te dejaré aquí abajo link de compra de todo lo necesario para que lo puedas encontrar. Lo número dos es esto, es una herramienta de apertura, te recomiendo que sea muy parecida a esta, de igual manera ya te digo, te dejaré también en la descripción todo esto, puede ser también de tipo púa, lo importante es que sea de plástico, eso es lo importante para que no se te dañe mucho el mando ni se te marque. Lo número tres y una de las cosas más importantes en este vídeo, en este tutorial, es que consigas este producto. Normalmente te recomendaría mucho más WD40 por supuesto, porque como lo veis elimina chirridos, desplaza humedad, es dieléctrico, penetra, limpia, lubrica, protege, además no es corrosivo, no es conductor de la electricidad tampoco, así que no te preocupes porque te caiga en la placa base ni mucho menos que no te pasará nada. En caso de que no tengas WD40, te dejo también la opción de un 3 en 1, que los 3 en 1 suelen tener propiedades muy similares a este producto y te puede valer también. En caso de que ya tengas uno en casa, pues puedes utilizarlo sin problema. Pero bueno, te recomiendo WD40, que es con el que mejores resultados he tenido yo cuando hago mantenimientos de este tipo. Pues perfecto, una vez que tenemos claro lo que vamos a necesitar para poder desmontar este mando, pues justo por la parte de atrás, aquí donde estás viendo esta etiqueta que te pone el modelo y todos los datos del mando, pues tenemos que empezar a levantarla. Yo te recomiendo que utilices una pinza de agarre fino o en su caso, para que no tengas que comprarla, puedes utilizar la misma herramienta de apertura. Lo que te aconsejo es que levantes la etiqueta por una esquina, así como esta que estoy haciendo yo por el lado izquierdo, la levantes un poquitito porque justo detrás de la etiqueta tenemos un tornillo, el primer tornillo de Tor T8, que está bastante escondido y si nunca has abierto el mando, pues no tendrás ni idea de que tienes ese tornillo ahí. La otra opción es que lo puedes romper, puedes introducir el destornillador por el papel y romperlo. Pero bueno, yo te recomiendo que levantes la etiqueta para que te quede un poco más estético y no se note que se ha desmontado el mando. Una vez que tenemos fuera ese tornillo, que es de Tor T8 como te comenté también, tenemos que con la misma herramienta de apertura que acabamos de utilizar, pues empezar a abrir las empuñaduras. Como lo ves, estas líneas, estas pequeñas líneas que ves aquí en la esquina del mando, esta es la unión de estas empuñaduras que soportan, que se pegan al mando por unas presillas de seguridad de plástico que tienen, pues esto tenemos que levantarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezando a introducir poco a poco por todo este borde, por todo el filo, la herramienta de apertura por su punto más fino. Una vez que la hayamos introducido bien, pues hacemos palanca hacia arriba y como lo ves, la pieza sale completamente. Sale en un... En algunos casos suele salir más fácil que otro, dependerá un poco de si tu mando se ha desmontado con antelación o no. Pero bueno, si es nuevo, tanto si es nuevo como si ya se ha abierto en otras ocasiones, el procedimiento para abrirlo es exactamente el mismo. Tenle paciencia, eso sí. Y por el otro lado, como estás viendo, repetimos mismo proceso. Introducimos justo por la esquinita de arriba, por la parte más fina de la herramienta de apertura y mismo proceso. Palanqueamos hacia el lado contrario. Ya te digo, puede ser que te cueste un poco más introducirla que a mí o abrirlo que a mí. Pero bueno, no te preocupes, tenle paciencia. Poco a poco, este mando, la primera vez que se abrió, costó bastante porque tenía como una especie de doble adhesivo también que te dificultaba un poco más la apertura. Justo aquí, detrás de cada una de las empuñaduras, tenemos dos tornillos de Torte 8. Tenemos que sacar esos tornillitos que están ahí un poco escondidos, pero nada, introduciendo la herramienta, introduciendo el destornillador, los podemos extraer de una manera fácil. Te recomiendo que tengas mucho cuidado con los tornillos, si es primera vez que desmontas mandos de este tipo y no tienes mucha experiencia. Organización con los tornillos, que siempre lo recomiendo en todos mis tutoriales, para que no se te pierda ningún tornillo y luego no te hagas un lío a la hora de montarlo. Aquí tenemos ya todos los tornillos fuera, pues el siguiente paso, no te recomiendo ni que abras la tapa trasera, no tienes que levantar la tapa trasera para nada, porque este mantenimiento va a ser solamente en la parte frontal. Así que retiramos el D-pad, lo voy a colocar por aquí, y le levantamos con mucho cuidado, como estás viendo, la tapa frontal. Una vez que tenemos la tapa frontal fuera, ya con esto tendríamos acceso a lo que es el joystick, a toda la parte frontal del mando. Así que este tutorial, lo más sencillo que tiene es eso, que no tienes que hacerte ningún lío, ni desmontar el mando entero, ni levantar la placa base, nada. Te voy a dar este mantenimiento. Vas a poder lograr hacer este mantenimiento sin tener que desmontar el mando completamente entero. Simplemente levantamos esto, levantamos las palancas de los joysticks. Eso sí, como en este son de metal, puede ser que te cueste un poco más, porque este es el mando élite, y la pieza suele estar quizá un pelín más agarrada que en otros mandos, que en los mandos convencionales de Xbox, pero sin problema. Una vez que tengas ya todas las palancas fuera, aquí estás viendo, y aquí tenemos acceso a los joysticks. Aquí estás viendo el joystick del lado izquierdo, el joystick del lado derecho con sus palancas, con el mecanismo, y estas piezas de color verde son los potenciadores o potenciómetros. Esto es una de las piezas que también tenemos que introducirle ahí el producto. Lo siguiente, por supuesto, tienes que localizar cuál es el joystick al que le vas a aplicar el mantenimiento. Yo en este caso se lo voy a hacer al joystick, al stick del lado derecho, a todo el mecanismo del lado derecho, pero si es tu caso y es el lado izquierdo o son los dos, pues simplemente le aplicas este mismo procedimiento, el mantenimiento, a los dos lados. Una vez localizado a cuál le vamos a aplicar, pues nada, agarramos el doble de 40, agitamos bastante para que el producto esté preparado para su aplicación, le retiramos la tapa también, por supuesto, y directamente justo por el sitio donde se aplica, justo por el agujerito donde se puede aplicar, apuntamos directamente al centro del joystick, como estás viendo, justo donde está la palanca y donde tenemos esa ranura, pues ahí intentamos aplicar dos rociadas más o menos, en cuanto notes que entre, igual a la primera puede ser que te entre bastante producto, pero bueno, si crees que no es suficiente, pues aplica más producto. Aquí voy a aplicar también en el lado derecho, que como estás viendo, en el lado derecho y en la parte de abajo tenemos estos potenciadores. Lo que quiero es que el producto entre en los potenciadores, tanto por la parte de arriba como un poco por el lateral, ni te preocupes porque apliques demasiado producto, ya luego lo puedes secar con una toalla de papel, un poco de papel higiénico, lo puedes secar sin problema. Lo que sí tienes que hacer es esto, una vez que apliques bastante producto en el centro, en los potenciadores, pues te recomiendo que agarres la palanca y simplemente des movimientos de arriba a abajo, arriba a abajo, izquierda a derecha y movimientos en círculos. Estés aplicando este procedimiento un buen rato, al menos uno o dos minutos, como me ves que estoy haciendo yo aquí. Y es que esto es la clave, este es el paso más importante una vez que aplicamos el producto para que sea efectiva esta reparación, este mantenimiento, por eso, porque el producto ya penetró, ya está dentro del mecanismo, pero si no lo movemos, si no realizamos estos movimientos, pues no se va a lubricar y no se va a limpiar el mecanismo y no va a mejorar, no vas a eliminar el fallo en que apliques producto y no le hagas este procedimiento con estos movimientos. Una vez ya lo tengas claro, ya te digo, entre uno o dos minutos le realices estos movimientos de izquierda a derecha y en círculos al joystick. En cuanto ya notes que llevas un ratito y que ya está hecho, pues nada, ya aquí lo puedes secar. Si has hecho como yo, que has aplicado bastante producto, pues no pasa nada, ya te digo, esto no conduce la electricidad, ni es corrosivo, ni vas a provocar ningún daño en la placa base. Simplemente el exceso de WD40 o 3 en 1, pues sécalo, utiliza un poco de papel justo como este que estoy haciendo yo aquí y nada, para que simplemente donde notes que hay humedad, pues lo pueda secar. Pero no te preocupes porque no te va a provocar ningún tipo de falla ni de ningún tipo. Muchas personas también me dejan en la caja de comentarios preguntas como cuánto tiempo tengo que dejar que se seque el WD40 para poder utilizar el mando y la respuesta es al momento. Al momento que ya comiences a montar el mando y lo tengas completamente montado o cerrado, pues ya lo puedes probar al instante. No tienes que esperar nada porque, como te digo, esto no conduce la electricidad ni tienes ningún riesgo de que se dañe la placa base. Así que, para que lo tengan claro. Una vez que ya tenemos hecho el mantenimiento, pues comenzamos con el cierre. Muy importante colocarle todos los tornillos, que no te quede ni un solo tornillo por colocar. Más que nada para que el mando quede bien cerrado, no genere ruido, no se te daña nada más, los botones funcionen. Esto es muy importante. Tenemos que colocar también este tornillito que va en el centro, que esté sujeta la tapa frontal con la tapa trasera. No te puede faltar ese tornillo, que yo diría que es de los más importantes. Y nada, si notas otro poco más de producto, si notas que sigue saliendo un poco WD40, pues no te preocupes, lo secas y punto. No pasa nada. Con eso ya prácticamente lo tendríamos. Eso sí, nos queda, por supuesto, terminar de cerrarlo, colocar las empuñaduras, presionarlo bien para que se sujeten perfectamente. Y ya te digo, estamos llegando con eso al final. Solamente te quedaría, por supuesto, encender la consola, probarlo y ver que ya el fallo drift se haya eliminado completamente. Pero seguramente sí. Este procedimiento, por lo menos en 90-95% de los casos que yo lo he aplicado en mandos no solo de Xbox, sino de la Play, en los Joy-Con de la Switch, pues funciona prácticamente siempre. La primera que lo limpias con el WD40, pues se soluciona. Aquí estás viendo el mando ya encendido, ya está funcionando. Nos quedaría solamente enchufarla a la consola y probar, pero seguramente ya lo tienes solucionado. Déjame saber aquí debajo en los comentarios si te funcionó mi método. Déjame cualquier duda, sugerencia. En cuanto lo vea te lo responderé. Te agradecería muchísimo que te suscribas al canal, que me des un fuertísimo like si te ha gustado y si te ha servido. Tendrás también en la descripción del vídeo el link de compra de todo lo necesario, todas las herramientas que he utilizado en este vídeo. También, por supuesto, te estaré dejando el link a esta tienda. Esta es una tienda online que tengo para que puedas llevarte algún souvenir del canal. En caso de que te guste lo que estoy haciendo, pues te puedes llevar un pequeño recuerdo con mi logotipo del canal por aquí. Aquí estás viendo que tienes una pequeña taza, una taza que la puedes pedir en varios colores, con el logotipo del canal, con el pequeño sello, con mi nombre. Pues ya te digo, te puedes llevar una taza, te puedes llevar un recuerdo. Así me dejas saber que te gusta mi contenido y que te gusta lo que hago. Te estaré dejando este código. Este código que tienes por aquí arriba del 10% sería Bionic10 y con eso tienes un 10% de descuento en cualquier compra que hagas en la tienda. Independientemente de eso, cualquier otra cosa. Puedes comprar una sudadera, como estás viendo por aquí. La hay en muchos colores. La puedes comprar en negro, en blanco, en rosa, en rojo, todas las tallas. Ya te digo, si te gusta el logotipo, si te gusta el canal y me quieres dejar un apoyo, pues esto te lo dejo por aquí para que lo puedas ver. Lo tengo en camisetas, bueno, un montón de cosas. En un montón de estilos puedes llevarte el logotipo del canal. Así que échale un vistazo si te gusta y con lo que sea déjame cualquier comentario aquí debajo si te ha gustado, si te ha llamado la atención. Y con eso me voy despidiendo. Espero te sirva mucho. Échale un vistazo a la página y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!